Hola, un saludo a todas las familias. Estamos aquí Noelia y yo para contaros la reunión del segundo trimestre. Pero antes de comenzar, os queríamos decir que estamos muy contentas con la evolución de todos los niños y niñas desde el principio de curso. Han mejorado mucho, sobre todo en su autonomía, en la realización de tareas y en el cumplimiento de las normas. Y también estamos muy contentas en su evolución a nivel social. Ana Noelia os va a contar algo sobre la dinámica de este trimestre. Vale, mirad, vamos a responder un poquito en lo que vamos a trabajar durante este trimestre. Como os comentamos, el primer trimestre, aunque trabajamos cosas que hay necesitos trabajitos, nuestro objetivo principal era la adquisición de normas, la adquisición de hábitos. Entonces, aunque trabajamos en proyectos de un cuento, estuvimos haciendo mucho grafismo, pero es verdad que no pudimos hacer una dinámica de trabajo como la podemos tener este segundo trimestre. La verdad que estamos bastante contentas, como ha dicho Luisa, porque los niños están trabajando muy bien, están muy motivados. Entonces, eso también nos ayuda a poder realizar las actividades que os vamos a contar. Respecto a los cuadernillos, como recordaréis, cuando os comprasteis tres cuadernillos de paso a paso de matemáticas, que en el primer trimestre ya realizamos uno, en el segundo trimestre vamos a realizar otro y en el tercero otro. Y luego comprasteis dos cuadernillos de palabras mágicas. En el primer trimestre no realizamos ninguno, porque veíamos que los niños y las niñas no estaban preparados para reconocer las letras, para identificarlas. Y entonces ese cuadernillo lo dejamos y lo hemos empezado a trabajar este segundo trimestre. Este cuadernillo vamos realizando algunas sesiones durante la semana, donde lo realizamos todos los días, y lo vamos complementando con el proyecto del nombre. Porque sí que es verdad que los niños y las niñas están muy motivados por las letras. En la asamblea hacemos muchas actividades, hacemos juegos dinámicos, de saltar, de reconocer, de buscar... Entonces, la verdad que estamos muy contentas. Respecto al proyecto del nombre, nuestro principal objetivo es que ellos conozcan las letras, reconozcan su sonido y reconozcan y identifican su nombre. Es decir, no nos vamos a poner como objetivo que ellos lo escriban o que reconozcan el de todos sus compañeros. Es decir, con que reconozcan y identificen su nombre, no estamos por satisfechas. Es verdad que los niños son papás y demás, casi todos los niños ya reconocen su nombre, incluso reconocen el de sus compañeros. Y ya los clasificamos en nombres largos, nombres cortos, nombres que tienen acuerdos de sonido, qué nombres contienen un tipo de letra o de sonido. Respecto al nombre también, pues como os he comentado, realizamos muchos juegos de movimiento, comparamos cuantas letras tiene cada uno, repasamos las siluetas, tenemos unas plantillas y entonces la grafo de las letras, pues la realizamos con plastilina, con pinturas, con rotulador de hilera, que les gusta mucho el rotulador de hilera que podemos borrar con toallita. Jugamos con las letras magnéticas, hemos realizado también unos puzzles con las letras de su nombre y con su foto para que lo compongan, que todo este material cuando acabemos el curso pues nosotros os lo daremos para que podáis seguir jugando en casa. Entonces lo estamos trabajando de una manera muy lúdica, muy motivadora para ellos, pero también estamos realizando en el proyecto del nombre una serie de fichas que al finalizar este trimestre os lo lleváis a casa para que veáis la evolución de cuándo hemos empezado a cuándo vamos a acabar. Eso es respecto a la letra de escritura, que estamos solapando el proyecto del nombre con el cuadernito de palabras mágicas. Respecto a la lógica matemática, trabajamos el cuadernito del paso a paso 2 que lo complementamos con muchas actividades manipulativas, en gran grupo o en pequeño grupo, ya que las actividades lógico-matemáticas lo más importante es que ellos lo manipulen, que se hagan significativas y que ellos lo vivencien para luego poderlo comprender. Entonces estamos realizando en el cuadernito del paso a paso 2, vamos a comenzar con la grafía del número 2, la grafía del número 1, aunque es verdad que cuesta, pero la grafía de los números cuesta, pues lo vamos trabajando todos los días en la asamblea, en fundas con rotuladores de Viedra, con la plastilina, entonces ya vamos a pasar a la grafía del número 2. Respecto al contaje, realizamos diferentes juegos y no solo nos ceñimos al contaje del 1 y del 2, es decir, ya vamos metiendo diferentes contajes hasta el 3, hasta el 4, hasta el 5, porque ellos de manera manipulativa son capaces para diferenciar cuántos hay en un sitio, cuántos hay en otro, aunque la grafía vaya por otro lado. Luego realizamos actividades de conceptos matemáticos, como son, pues este trimestre estamos trabajando alto o bajo, muchos o pocos, figuras geométricas, en el primer trimestre trabajamos el círculo y haremos incorporado el cuadrado, también lo hacemos con diferentes actividades en gran grupo, realizamos series de dos elementos, pues pueden ser, por ejemplo, círculo cuadrado, círculo cuadrado, o de color, pues rojo, verde, rojo, verde, entonces también lo trabajamos, sobre todo de manera manipulativa. Realizamos también pequeñas operaciones en la asamblea, juegos de observación y de memoria, también algún juego de mesa, tenemos algún juego de mesa que requiere, pues, juegos de atención, de concentración y también lo vamos trabajando en pequeño grupo. Luego, una novedad, es que este colegio, el ciclo de infantil, más bien, al principio del curso se decidió, nos ofrecieron a las editoriales del IBEX, un proyecto piloto que se llama Fluye. Es un proyecto que han ofrecido a diferentes centros, si lo queríamos probar, para ver cómo era, nos han facilitado todos los materiales, y entonces el ciclo de infantil, todo el ciclo, decidió trabajarlo. Entonces, el primer trimestre, veíamos que era un precipitado, entonces, en el segundo trimestre, hemos empezado todo el ciclo de infantil a trabajarlo. Es un proyecto piloto, principalmente lo que trabajan son las emociones y los hábitos saludables. Entonces, simplemente os lo comentamos porque veréis que os llegará a casa un cuadernillo que no habéis comprado, un cuadernillo de Fluye, que ese cuadernillo es el que nos ha facilitado la editorial por ser un proyecto piloto. Entonces, hay muchas actividades que trabajamos en el cuadernillo, y otras actividades que las trabajamos de manera oral. Entonces, podéis ver que a lo mejor alguna hoja no está hecha en el papel, pero sí que lo hemos hecho hablándola, o haciendo alguna actividad manipulativa, o a través de un vídeo. Este proyecto comienza a partir de un cuento de unos personajes que son dronita, que es un dron, y hemos ido a una nube, y entonces sí que los hemos plasmado a nivel plástico, los tenemos puestos en el hall, hemos contado las historias que les pasan, es decir, es un proyecto que estamos verbalizando mucho a nivel de emociones y a nivel de hábitos saludables. Luego, lo último que os quería comentar es respecto de inglés. Como ya sabéis, tanto Mónica como Arantxa siguen realizando las actividades que comentamos en el primer trimestre. Mónica realizando la psicomotricidad, actividades de música, actividades manipulativas y experimentales, sensoriales, y también trabaja algunos conceptos matemáticos, que se puedan trabajar en inglés, además de las asambleas. Y Arantxa se centra más a nivel oral, de cuentos, de canciones, y también el vocabulario sobre las tiendas, que es el proyecto que estamos trabajando ahora, pues Arantxa lo va a trabajar más a nivel de vocabulario, a nivel oral, eso es como lo tenemos distribuido este trimestre. Luego os queríamos comentar que el 29 de marzo empezamos a realizar, como el colegio, una salida al teatro. Es un teatro en inglés que se realiza todos los años y que hay una parte que está subvencionada por el colegio y las familias tienen que abonar un euro. Esta cantidad ya os la pediremos cuando la necesitemos, porque hasta el 29 de marzo, aunque da tiempo, simplemente os lo comentamos para que lo sepáis. Es un teatro que infantil va con el primer ciclo, lo trabajaremos previamente en clase, para que sepan de qué va el vocabulario, si tenemos vídeos, y iremos el 29 de marzo. Entonces ya os comunicaremos mediante un papel, cuando nos tenéis que traer el euro que nos hace falta para esta salida. Y luego otra actividad que vamos a hacer todo el centro a nivel del bilingüismo, a nivel de inglés, es que vamos a trabajar, todos los años trabajamos alguna emoción a nivel del centro. Entonces este año vamos a trabajar la calma. La calma a través de esculturas. En otros años hemos trabajado otras emociones, pues a través de la fotografía, a través de la pintura, pero este año se decidió a través de la escultura. Entonces vamos a hacer unas esculturas que nos transmitan esa emoción, que es la calma, y las expondremos la primera semana de abril. Entonces me imagino que ya comparan las fotos, lo veremos a ver, será todo al aire libre, haremos unas exposiciones para que podamos ver las esculturas del resto de niveles. Y a nivel de inglés, eso es lo que os queríamos comentar. Ahora Luz ahora continúa hablando con lo que nos queda. Sí, os quería comentar que también estamos, trabajando en este trimestre, el proyecto de las tiendas. Les está encantando, les gusta mucho, porque lo hemos presentado de una forma lúdica. La verdad que hemos montado en el hall, pues una serie de tiendas y también un banco, donde van a buscar el dinero y casi todos los días salimos un ratito a jugar y queremos también que aprendan a comprar y a vender. Luego, aparte de esta forma más manipulativa, más que en fichas, pero también se van a la final del trimestre un pequeño trabajo sobre este proyecto. Y luego también queremos que conozcan y que amplien el vocabulario de las tiendas, los productos, profesiones y cómo se compra y se ve bien. Vamos a trabajar algunas tiendas más en profundidad que otras, pero en general las vamos a ver todas. Y la verdad, eso que de una forma muy motivadora. Este proyecto también lo va a... Bueno, vamos a hacer alguna salida por el barrio. Esta semana vamos a ir a ver el supermercado que tenemos aquí en Cerquita y también conoceremos alguna otra tienda de Cerquita del Colegio. Y este proyecto de las tiendas lo vamos a unir con la Semana Cultural del Colegio. Este año tiene como título Mil Raíces y se va a celebrar del 4 al 8 de abril. Y todo el centro va a trabajar este tema, pero diferentes aspectos según los niveles. Por ejemplo, la localidad, la provincia... Nosotras en tres años vamos a trabajar en el barrio. Nos ha parecido que podemos unir el proyecto de las tiendas con este tema de la Semana Cultural. También realizaremos esas salidas por el barrio a nivel nivel A. Tenemos las dos clases de tres años, pero luego en la Semana Cultural habrá otro tipo de actividades en las que vamos a participar todo el centro, pero eso ya os lo... Cuando esté todo así ya cerrado y programado, os lo haremos llegar a través de una nota informativa a las familias. Luego comentaros ya unos recordatorios. Pero antes os queríamos felicitar por los almuerzos saludables y variados que traen la mayoría de los niños y niñas. La verdad que traen no solo fruta el día el martes que es el día de la fruta sino que otros días. Y luego queríamos comentaros también que ese día el martes les repartimos un pequeño tetrabric individual de leche para que se lo tomen en casa porque el centro está adscrito a un plan de consumo de leche de la DGA. También os queríamos felicitar porque la mayoría de los niños y niñas vienen con la bata puesta de casa, no se quejan cuando la llevan y al revés cuando se envía o lo que sea o la atran pues se extrañan y la quieren. También recordaros pues que la puerta de entrada al edificio La Verja se cierra a las 9 y 5. Si alguna familia llega más tarde y la encuentra cerrada por favor no llaméis al portero sino que tenéis que cruzar el paso de peatones y llamar al portero del edificio de frente y allí será la conserje Teresa quien acerque a vuestro hijo o hija hasta aquí. Lo mismo pasa con las visitas médicas. Si tenéis que venir o llevarlo pues también tenéis que acceder al edificio principal a no ser a no ser que sea justo la hora del recreo que nosotras ya podemos abriros la puerta. Y luego os queríamos comentar que si la situación sanitaria lo permite tenemos planificada para el tercer trimestre una excursión de final de curso que sería o a finales de mayo o principios de junio. Es una excursión que sería aquí cerquita a Granja Ventura es un espacio muy adecuado para los niños de tres años y luego al aire libre. Os queríamos comentar que el precio aproximado de la excursión sería entre unos 16 y 18 euros. La verdad que el autobús es lo que encarece la excursión pero os queríamos comentarlo para que os vayáis planificando o ahorrando este dinero porque lo bonito sería que pudieran venir todos los niños y niñas luego os queríamos también dar las gracias por vuestra colaboración en todas las actividades que os la hemos requerido y recordaros también que estamos en permanente contacto con vosotros tanto a las salidas como a través del correo electrónico. Muchas gracias y cualquier cosa nos tenéis a vos a disposición. Un saludo. Un saludo a todos.